El menor de 11 años se escapa de su domicilio sustrayendo la suma de 6 mil dólares americanos. El hecho se registró en el municipio de Caranavi. El menor de 11 años habría sido hostigado para robar más de 6 mil dólares de dinero que tenían sus padres guardado. Esto para intercambiarlo con diamantes del juego Free Fire. La misma cantidad que es entregada en su totalidad ahora al aprendido, el mismo que ha recargado un equivalente de 8 mil bolivianos en diamantes Free Fire. El caso se está investigando, estamos coordinando con el Ministerio Público, también con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en este caso por jurisdicción y competencia con la Defensoría de Caranavi. Al momento el propietario de Dos Puntos Internets fue aprendido, sería imputado por el delito de corrupción de niño, niña y adolescente. Tenemos entendido que el ahora aprendido generaba manipulación y amenazas para que esta persona continúe, este menor, llevando más dinero sustraído de sus progenitores. El caso todavía está en investigación.